Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Sapere Aude, los tutoriales para triunfar de Canal Hablamos. Soy Manuel Vicente Montesinos y en esta ocasión vamos a abordar el primer capítulo de la serie Matemáticas para Economía. Con esta serie en Hablamos pretendemos familiarizar a nuestros seguidores con los conceptos más importantes que se aplican en campos como la microeconomía o la macroeconomía. Cuidado, no es un curso sobre microeconomía o macroeconomía sino un curso sobre matemáticas para que nuestros seguidores puedan adquirir las herramientas que luego necesitarían para aprender micro o macro. Bien, lo primero de todo que tenemos que tener bien claro es que estudiar matemáticas es cómo realizar una construcción. Hay que fijar bien los cimientos para no encontrarse con problemas al llegar al tejado. Por eso empezaremos repasando una serie de contenidos básicos que nos permitan avanzar con fluidez más adelante. Se trata de temas muy sencillos cubiertos por los planes de estudio de educación secundaria y bachillerato, por lo que su comprensión no debería presentar los problemas. Si es así, existen a nuestra disposición multitud de fuentes capaces de resolver nuestras dudas y, por supuesto, me tienen a mí, que estaré encantado, de atenderles. Bien, a lo largo de varios capítulos vamos a centrarnos en el cálculo, es decir, vamos a aprender a desenvolvernos en contextos donde partiendo de una serie de datos podemos llegar al resultado que se deduce de estos. En otras palabras, nos ocuparemos de la parte de las matemáticas que tiene que ver con las funciones. ¿Qué es una función? Comenzando con las funciones de una variable, las más sencillas, una manera de definirlas sería decir que una función de una variable real x con dominio d es una regla que asigna un único número real a cada número x en d. Para entenderlo mejor, lo que hace una función es devolverte un número después de que tú le hayas dado otro. Es como contar un chiste y que la persona que te ha escuchado se ría o no se ha sido malo. De cualquier manera, un mecanismo que produce un output a partir de un input, una consecuencia a partir de una causa. Eso es una función. Normalmente las funciones se expresan de esta manera. y es igual a f de x. Esta expresión quiere decir que y es función de x. Siguiendo con el ejemplo, x es el chiste, y son las carcajadas. Para profundizar un poco más, x en esta función recibe el nombre de variable independiente o exógena. Hay quien la conoce como argumento también. y es la variable dependiente o endógena, ya que el valor de y depende del que ha tomado x. Las carcajadas dependen del chiste, a no ser que andes un poco tocado y te rías solo, claro. Bueno, un ejemplo muy sencillo de función sería este. y es igual a 2x más 1. ¿Qué ocurre? Que si asignamos el valor 0 a nuestra función, esta nos devuelve el valor 1, porque 2 por 0 es 0, más 1, 1. ¿Qué le damos el 1? 2 por 1, 2, más 1, 3. Vamos a darle el 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. Y así sucesivamente. Pues bien, todos los valores que podemos asignar como variable independiente a la función, siempre que ésta tenga sentido, importante, constituyen un conjunto al que se conoce comúnmente como dominio. Mientras tanto, el conjunto de todos los valores que devuelve la función se llama rango. En el ejemplo anterior, 0, 1, 2, 3, 4, etc. serían solo unos pocos de los infinitos números que forman parte del dominio de esta función. Y 1, 3, 5, 7, 9, por ejemplo, serían miembros del rango. Pero, siendo algo más rigurosos, podríamos decir que tanto el dominio como el rango de esta función contienen todos los números reales, lo que se expresaría de esta manera. A todo esto, ¿por qué a un economista pueden interesarle tanto las funciones? Porque la teoría económica está plagada de ella. Los beneficios o los costes de una empresa, las unidades producidas por esta, incluso los gustos de los consumidores, pueden ser representados mediante funciones. Ahora bien, uno de los instrumentos más utilizados para estudiar y comprender el comportamiento de las variables de una función es su representación gráfica. Esto es así porque la forma de una gráfica refleja las propiedades de la función a la que corresponde, ayudándonos a visualizarla. Todo par de números reales puede ser representado por puntos de un plano. Así es como vamos a construir la gráfica de una función. Para ello trazamos dos rectas perpendiculares, que llamamos respectivamente eje x, o eje horizontal o de abscisas, y eje y, o eje vertical o de variable independiente. El punto de intersección de los dos ejes, o o 0, se llama origen. Habremos construido así un sistema de coordenadas rectangular, también conocido como plano cartesiano o plano xy. Trazando rectas perpendiculares a partir de estos ejes, podemos representar cualquier par de valores, que serán las coordenadas de puntos del plano. Recurriendo a la función del ejemplo anterior, y es igual a 2x más 1. Su representación gráfica sería esta. Lo único que hemos hecho ha sido transportar los datos anteriores, el dominio que hemos dicho, 0, 1, 2, 3, y el rango, 1, 3, 5, etc., a unos ejes coordenados. Por eso la gráfica de la función pasa por 0, 1, 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4, 9, etc. ¿Sencillo? ¡Claro que sí! No obstante, no todo son líneas rectas en el mundo de las funciones. Solo hemos visto el vestíbulo de un universo lleno de posibilidades. Continuaremos en el próximo capítulo. Recuerden que pueden dejar cualquier comentario debajo de este vídeo, tanto en YouTube como en la página web de Hablamos, www.canalhablamos.es. Por supuesto, también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter para estar al corriente de las novedades sobre Canal Hablamos. Si desean contactar conmigo, me tienen a su disposición tanto en mi blog personal www.escribiendomedivierto.es, en mi cuenta de Twitter montesinos-mv, arroba montesinos-mv, y también en mi correo electrónico manuelvicentemontesinos arroba gmail.com. Espero haberles ayudado. Soy Manuel Vicente Montesinos y esto es Canal Hablamos. ¡Hasta pronto!